... Señor, un placer verlo. Un placer estar aquí, este lugar que dije algún día me va a invitar. Pero cómo, viste que al final... Acá está, llega. Solo para que me expliques cómo va a ser el gobierno de Javier Milley, dos puntos abajo te escucho y me cruce a ver... Qué malvado. Qué malvado. No, pero contame qué estás viendo. Esta es una revancha tuya. ¿Qué estás viendo de lo que aparece el Milley pre-presidencial? Que para muchos es un Milley presidente acelerado en términos de las expectativas y lo que se le pide. No sé, estamos viendo, creo que los momentos más difíciles de descifrar para el ciudadano común, mucho más para los analistas políticos o periodistas que presumimos que sabemos lo que no sabemos, que consta. Yo veo a un Milley, bueno, nada que no hayan dicho otros o que no hayamos visto tan elocuentemente. Aprendiendo un nuevo oficio que estaba en sus sueños, a lo mejor de rockstar, como cuando se me presentó aquella vez que ahora estoy repasando los archivos hora clave 2015. Vi ayer, vi ayer que lo tuiteaste. Uy, si lo podemos encontrar está muy bueno. ¿Lo viste? Sí. Porque se presentó así. Estaba con Diego Giacomini y su amigo, que ahora están peleados, a recomendación de Guillermo Nielsen, que me dijo, ¿Querés dos economistas jóvenes, nuevos, monetaristas, muy interesantes, muy capos? Anotá. Y Javier Milley y Diego Giacomini. Y así fue. Y él, la primera vez se presenta. Dice, como economista, presidente de la Fundación Acordar, como economista no seré tan conocido, pero soy un rockstar. Pero como rockstar, había algo ya ahí del show de ese Milley, que bueno, tenemos ocho años después como presidente de la Nación. Pero está aprendiendo o está intentando sin disimulo y con todo lo que genera al quedar al descubierto el aprendizaje. Este sí, este no, pero sí, va Toto. No, no va Toto. ¿A dónde va Toto? ¿Al central? ¿Acá? No, va en algún lado. Pero ¿cómo? Reidel nos dijo que sí, pero no. Estamos viviendo eso que contagia al periodismo, porque como nos aleccionó el otro día José Río de Pablo, dice, están haciendo un show espectacular de que no saben nada. Claro. Es buena. Es buena. Ahora, yo ayer leía todos los editoriales de prestigiosísimos colegas que decían, pasó de un Milley más principista a un Milley pragmático y algunos lo decían con sorpresa. Yo decía, pero es casi elemental. Sí. Y te lo dice alguien que criticó seriamente la campaña de Milley. Sí, lo sé. Te digo, me parece razonable que él se ponga pragmático a buscar el problema y la solución práctica. ¿Por qué sorpresa? Es muy interesante ese punto, porque me pasó lo mismo a mí con esos análisis. Yo digo, oh, al principio lo evalué un poco maliciosamente, ¿no? Como este tema de la puerta 12, ¿viste? Como alguien dice, todos acuden al auxilio del vencedor. No, no, yo creo que hay muchísimos colegas genuinamente. Y uno también dice, bueno, acá no cambiamos nosotros en nuestro diagnóstico sobre el loco. Cambió él. Yo hacía un tiempo de tratarlo que veía que tenía evidentemente un costado mucho más lógico que el que vendía o el que promocionaba. Creo que, bueno, lo escondía muy bien. Yo no logro entender todavía, no logro conocerlo tanto al presidente electo como para saber si es un intuitivo, es un táctico, tiene algo de estratega. No quiero adosarles virtudes solo porque justamente uno busca en quien va a comandar, quien va a conducir, quien lidera definitivamente o demuestra que logró que casi 56% de la gente lo vote, tenga atributos que a lo mejor no tiene. No le quiero inventar atributos y creo que estamos en una etapa de exploración sobre mi ley. Porque a lo mejor no los tiene. Y a lo mejor eso es lo que lo hace el fenómeno que terminó resultando. ¿Entendés? Claro. Justamente, lo que no vimos o lo que no vieron muchos o lo que nos parecía imposible... No, pará, pará. No, no, pero mirá, no puede ganar. No, porque lo que pasa es que pará que se enfrente a la campaña profesional del miedo. O sea, acá hay una sociedad que intuyó un algo diferente que creo que es un poquito más sofisticado que simplemente el hartazgo, la bronca, que todo eso existe, como dice Alejandro Borges, muy clarito, ¿no? La gente se hinchó. Pero claro. Y punto. Es una parte. Pero hay algo, hay algo. Yo lo veo en mis hijos. Digo, mira Luis, con mucha humildad sé que te gusta hacer ese loop para tratar de auto ubicarse en un lugar lo más terrenal posible. Yo aprendo de mis hijos hoy. De verlos en el fenómeno. No porque diga, mis hijos tienen la posta y ahora los sigo a ellos. Sino, che, ¿qué hay en este hombre que les atrae a mis hijos adolescentes o no tan adolescentes? ¿Edad de cuánto tú sigas? Mira, tengo un laboratorio perfecto de Focus Group. Tengo 25, mi hija Lucía, ya en el exterior, pero que observa todo este fenómeno. Y fue la primera porque, bueno, estudiaba Relaciones Internacionales en San Andrés y toda la parte económica la atrajo de hace dos o tres años ya. Después viene Nacho, futbolista. Después viene, perdón, 20 años. 20 años, después viene Santino, 15, y después viene Benicio, 11. Y en los cuatro, no te digo que los cuatro son mileístas, para nada. Te digo que Luciano votó porque está en Canadá, Nacho sé que lo votó, y Santino se moría por votarlo, pero no puede. Entonces, de escuchar y de ver a sus compañeros, que sobre todo el de 20, de Nacho, que sí votaron. Luis, sábado a la noche los junté a todos en mi casa, les hice de comer, porque Nacho, mi hijo, vino de Córdoba, que está jugando en Córdoba. Entonces, papá, hacerme un asado, preparadme que van a venir los chicos de la escuela. Y vinieron todos, chicos de 20, están en la universidad, laburan, están buscando. Y llegó un momento en que me querían preguntar, bueno, dale, ahora contanos qué va a pasar mañana. Tenía la menor idea. Bueno, no, quiero que me cuenten ustedes qué van a hacer mañana. Te juro que no estuvo preparado. Había 20. 20 votaban por mi ley. Entonces, ¿qué pasa? Y explorando un poco es ganas de... Che, me conecto con chicos en otras partes del mundo, veo... No tienen problema en comprarse un iPhone o un Samsung, suponete, para decirlo. Mercado Libre o Amazon. ¿Por qué no nosotros? A ver, como les pasa, por ejemplo, a los empleados de Rappi, a los empleados de... Los empleados de los monotributistas, digamos. Quieren ver un mundo, quieren sentirse parte de un mundo que funciona para ellos más o menos con reglas normales que son comunes a muchos países y a muchos como ellos que están distribuidos en el mundo. Y eso, mientras venía para acá, lo pensaba para... Esta parte a lo mejor me acuerdo y se la digo a Luis. Están hartos de la agonía pobrista. Parece sofisticado el tema, pero... No, el kirchnerismo y el fracaso de los cuatro años de Macri, de Cambiemos, hizo que lo de 20 años para acá sea una lenta agonía hacia el pobrismo económico. Entonces, los chicos ven cómo han involucionado a sus padres, saben lo que les pasó más o menos a sus abuelos, no quieren que les pase lo mismo. ¿Qué garantía tienen de que salga bien? Un chico carnicero, chico porque 30, que robaron a la mañana, nosotros hacemos mucho estos temas, me impresionó porque me dijo, si yo ahorrara 100 mil pesos por mes, que es una cifra... ¿Qué te parece? Necesito 58 años para comprarme una casa. ¿Es esto que vos estás diciendo? Eso, Luis. Eso. Mi hija de 20, mi hija de 25, Lucía, me dice, papá, estaba en que se volvía, no se volvía, no es fácil estar afuera. Y ahora veo que hemos conformado con su madre un núcleo familiar de que me siento, creo que de lo único me siento orgulloso, en serio lo digo, que mi capital principal, mi empresa, es esa familia que ha armado. Porque, viste, en medio de todos los debates dentro de la sociedad, siempre hay algo que enriquece. Y me dice, papá, no puedo. No puedo porque acá simplemente encontré rutinas que allá no. Camino 30 minutos por la calle, vivo en Toronto. Camino 30 minutos por la calle. Tengo previsibilidad. Sé que una cosa que vale hoy... O sea, todo lo que no pasa acá. Mi hijo de 20, que ya tiene un pequeño sueldo, como jugador de fútbol, de la Reserva, de Instituto de Córdoba, no se puede pagar un alquiler. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hablar de un crédito hipotecario? Olvídate. ¿Qué gobierno imaginas? Porque estamos orejeando, tiene razón el profe de Pablo, no tenemos la menor idea de él. No. ¿Pero qué orejeás? ¿Qué va a ser un gobierno de la libertad avanza solo, la llegada o no, de Toto Caputo, de coalición con el PRO, de mayor... Lo veo a francos charlando con el esquiaretismo, charlando con una parte... ¿Qué gobierno imaginas de Javier Milei? ¿De soledad químicamente pura o abierto a otros sectores? Es la pregunta clave sobre la que no tengo una respuesta. Tengo simplemente insinuaciones. Tomo algo de Andrés Malamud, del gran Andrés Malamud. Creo que lo ha dicho por estas horas. Un gobierno sin un apoyo parlamentario básico, un nudo parlamentario asegurado, no termina el mandato. Parece, uf, golpista. No. Andrés, un hombre de la democracia, pleno, un observador agudo. Castillo en Perú, presidente, le pasó a Dilma en Brasil, en fin. Y hay una cifra mágica de eso. Creo que son 86 para el juicio político. Si no tenés 86 propios que te libren de un juicio político, no ha pasado acá, porque acá los juicios políticos no existen, porque el peronismo siempre ha tenido mayorías blindadas, porque en su momento nadie imaginaba que a Macri lo sacaran con un juicio político, por más que el kirchnerismo hiciera revolver helicópteros de plástico. Pero acá, cuidado, porque acá es el primer caso, sacando a Kirchner, que después construyó rápidamente el poder, pero venía del peronismo, de un hombre que viene desde fuera, totalmente desde fuera. No sé cómo van a jugar los que adhirieron a Javier Milei, el más veterano quizá en estas líneas es un Guillermo Franco. No sé qué capacidad tiene. Hoy por hoy es, ¿Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados o Randazzo? Es, no me voy a quedar muy pegado al pro, va a parecer que Mauricio Macri me maneja todo, o lo pongo a Randazzo y con eso tengo peronismo. La verdad, son apuestas muy difíciles, pero si no construye un nudo parlamentario para sacar, en las dos semanas o una semana, no sé cuánto durarán las extraordinarias, un paquete de leyes, de reformas de fondo, si no las saca, Milei se queda desnudo. El presidente se queda vulnerable, muy vulnerable. ¿Por qué? Pero lo cierro con este concepto, Luis. ¿Por qué tan tajante? Porque el show reformista que vendió es muy grande. No importa, no compraron la escuela austríaca los que lo votaron, pero compraron y demandaron un cambio en serio. Y quiero verlo. Eso. ¿Sabés quién lo decía? Desde Guillermo Oliveto, Mario Riorda, hay un magma en la sociedad que dice, quiero un cambio en serio. No joda, ya no como Macri, ya no comimos ese amague. Y si no se cambia en serio, nos vamos a enojar más. Eso me decía Oliveto y Riorda. Y ahí se presenta un desafío mayor, que no sé cómo va a funcionar el sistema. ¿Cómo se hace valer el 56%? En un sistema político que está totalmente detonado, averiado, lleno de mañas, con muchos derrotados que no terminan de asumir la derrota, con algunos que se subieron al carro del vencedor hace 10 minutos y no saben cómo administrar esa resurrección momentánea. La verdad que no lo sé, pero el mandato de ese 56% está. Y aparte hay un dato interesante, que hay 12 puntos de diferencia, 11 y Chirola. No es un triunfo Macri gana por mucho menos, es muy contundente. Después impacta cuando escuchás a los Beliboni o el embajador argentino en Venezuela. Pero dijiste kirchnerismo, juego siempre con esto. Viene un señor de Dinamarca, dice, Rosy, ¿qué es el kirchnerismo? Para mí es el rostro del populismo de izquierda de Manuel, que terminó siendo de Manuel. Cuando garabateé ese panfleto, ese ensayo que escribí en 2015, populismo nunca más, como pronosticador, soy pésimo, me puse a estudiar el fenómeno populista, obviamente. Lorizana Atta, la razón populista de Ernesto Laclau. El populismo es manual, populismo es la utilización del pobre con beneficio para un proyecto de poder. Es la utilización del pobre. Después deriva en pobrismo, me gustó mucho más, porque el pobrismo ya es cuando el populismo culturalmente penetró y son populistas aunque no lo reconozca. Tenemos una cultura populista que terminó permeando. Entonces, ¿qué es el kirchnerismo? Fue esa maquinaria de poder, alguna vez lo llamé alquimistas del rencor, porque vinieron con un propósito premeditado, o lo adquirieron. La verdad no lo sé, no puedo hacer el rastro. ¿Cuándo fue el momento en que Néstor pasó de lo táctico a lo estratégico? ¿Cuándo fue pura intuición para acumular poder? ¿Y cuándo vio que podía ser Chávez y lo quiso imitar? Pero eso fue el kirchnerismo. ¿Fue un peronismo más salvaje o retomó viejas cosas de ese peronismo más salvaje del perón más fascista? Y lo actualizó, y lo puso en el siglo XXI. Es difícil hacer pronósticos en la Argentina, pero ¿Cristina fue? Es difícil contestar esa respuesta sin equivocarse, porque muchos se equivocaron, recuerdo. Nada, lo digo en forma graciosa, en 2000, justamente cuando estaba escribiendo mi primer libro, Libertad o Barbarie, venían de escribir el post-kristnerismo Mariano, Mariano Grondona, y el kirchnerismo póstumo, el turco asís. Entonces, decir hoy, cuando... Ahora sí tengo una anécdota de alguien muy importante como Massa, que contó ahí en un círculo, y me consta, que cuando estuvieron en una reunión juntos, cuando ella, después de su alegato en la causa de vialidad, donde se sacó y dijo, yo no voy a hacer juguete de mañeto, dijo, abriéndose en un gesto inhabitual de alguien que guarda todos sus secretos herméticamente, yo ya fui. Pero nadie, ningún animal político, y lo digo bien metafóricamente, hombre o mujer, termina claudicando. Pero ella sí se visualiza como que ya está presa, presa de su departamento de Recoleta al Senado, de ahí al Calafate. Es decir, se ve a sí misma con poca capacidad de maniobra frente a la sociedad. Y creo que esto ha quedado claro, en que el reducto de su capital político, lo que queda de sus acólitos, queda en un partido municipal, no menor, pero conurbanizado. Cristina no fue, va a seguir, pero creo que va a ir menguando, va a languidecer, como languideció Menem, como terminaron languideciendo aquellos que se sobrevivieron a sí mismos, o sobrevivieron a su propio poder, pero que en algún momento les llega el momento, el instante de la devaluación. El mismo danés te pregunta, Rossi, Cristina Fernández de Kirchner, ¿es? Es, sí es. Es, porque hoy es el, hoy tiene el, hoy en este magro resultado, que vamos a ver, nunca hay que subestimar al peronismo, ni a la cultura peronista, a la cultura peronista, que es más que el sello, la cultura peronista de la resurrección, de saco el ave fénix, desde entre las cenizas aparece un ave fénix, y acá aparece un nuevo peronista, con un nuevo discurso, un nuevo look. Pero Cristina hoy es la administradora del consorcio del fracaso, porque Sergio Massa ha quedado golpeadísimo, no se va a quedar quieto para nada, por supuesto, pero la que administra un lugar de poder, el Senado, viste que ya están las estrategias, de que si le va a quitar, le va a quitar a Villarruel para que... Dijiste, es la administradora del consorcio del fracaso. Del fracaso. El pequeño consorcio del fracaso. El pobre danés quiere más, quiere que la definas. ¿Qué es Cristina Kirchner? Una mujer con una gran capacidad de elocuencia, mucha habilidad para usar mal la política o para usar el poder en la faceta que decían, agonal o arquitectónica, agonal de lucha, pero además de rendición del otro, de rendición del otro. Creo yo que hoy no hay peronista, ni siquiera Sergio Massa. Fíjate vos que necesitó sostener... Jamás confrontó con Cristina. Hizo todo lo que hizo, logró lo que logró, que no fue poco. Engañar al 43% no existe... Él mismo decía, Víctor Orban en Turquía. Un dictador. Pudo engañar a los turcos y seguir en el poder. Cristina es hoy la hembra alfa. Nadie se lo va a quitar del peronismo. Entra por ahí caminando. ¿Qué le decís? ¿Podemos hablar? Me gustaría descifrar ese personaje al que he criticado, fustigado y... ¿Viste cómo decís? De tanto... De tanto ejercer contra un adversario... Yo perdí la neutralidad con el kirchnerismo mucho antes que los manuales del buen periodismo y del... Lo condenaran o en todo caso a algunos se lo permitieran. Yo cuando escribí Libertad o Barbaria alegato de resistencia dije... Esto no es una fuerza... Así como la concibe Néstor y Cristina no es una fuerza política normal. No es como el socialismo santafesino, el radicalismo, más de derecha, más de izquierda. Esto es una fuerza de ocupación de la democracia que va a socavar la democracia. Como Fidel Castro, la tonta democracia, como decía la doctora Isla Molina, la entramos por dentro, la destruimos por dentro. Esta cosa media marxista, media comunista del siglo XX. Entonces me gustaría saber qué queda de todo eso, qué hay de todo eso. Anoto lo de la neutralidad del peruismo para después. El pobre danés sigue, te dice, ¿La Cámpora es? La Cámpora es una marca devaluada de heraldos que salieron de los pibes para la liberación, los pibes para defender a Cristina, que ya no son pibes. Muchos se enriquecieron. Los que no se enriquecieron se dieron cuenta que muchos de los que seguían se enriquecieron. Y que la épica termina en la maldita pragmática política. Si no hay triunfo, no hay épica. Muchas veces, si no hay caja, no hay épica. No le quito, perdón, no le quito honorabilidad a la militancia no rentada. Y la ha habido. Hay gente kirchnerista convencida, culturalmente. Y yo al kirchnerista, porque si no es la negación del otro, si no es... Alguna vez, un tipo, un economista de derecha de Perú me dijo, cuando Alberto Fujimori fue en Cana y el fujimorismo quedó como sinónimo de delincuencia política, nos preguntamos qué hacemos. Los perseguimos y los aniquilamos. No, en democracia no. Entonces hay que invitarlos a que hagan un... No sé si me haga culpa o una visión autocrítica de lo que hicieron y se sumen, vengan, pasen. ¿Están dispuestos a dejar las armas? Súmense. Y la Cámpora, creo que fue eso. Fue, a ver, lo que la coordinadora... Intentó ser la coordinadora para Alfonsín, las vanguardias... Todo como simulacro, todo como caricatura. Una caricatura de las vanguardias iluminadas de los 70 sin las armas, qué sé yo. La Cámpora, el tío, el presidente que no fue, fijate el nombre que tuvo. Dijiste algo que es real, que es la militancia no rentada. Yo trato de separar entre el militante, el pibe de buena fe, pibe o joven, o adulto de buena fe, que no se enriqueció, que creyó en un proyecto, Dice, che, pero Cristina no choreó. ¿Qué le decís? Que revise bien su convicción. Hay demasiadas pruebas. Supongamos que nos pasamos de rosca, y digo, nos, para abarcar a nuestros colegas que vos y yo admiramos, y que realmente siempre digo que el periodismo de investigación es el... Sin duda. Es el que hace honorífica nuestra profesión, porque el periodismo de investigación, el que se juega, el que es meticuloso, riguroso, y el que a veces enfrenta peligros serios. Suponete que haya exagerado y de todo lo que se publicó, todo lo que se investigó, sea realmente comprobable con certeza jurídica el 25%. Listo, basta. Esto es como ladrón ese aquel que roba un peso. No, ah no, pero que robó poquito, se lo estoy diciendo a un abogado. Entonces, yo digo, revisar las... Hay demasiadas semiplenas pruebas, hay demasiados indicios muy convergentes, sistemáticos, consecutivos, de que en la concepción del poder, por ejemplo, que había libros deslumbrantes como los de Julio Bárbaro, que los conoció del minuto uno, Julio, porque los armó allá en el grupo Calafate. Néstor decía, necesitamos plata, para hacer política necesitamos plata y para hacer plata necesitamos no la coima de las empresas, menemismo, llámese, perdón, quedó así, no el 10% o el 15%, necesitamos las empresas. Y del 10, del 15, a lo mejor del 40, hablen con Julio, Diego Cabot, Pancho Oliveira. Pancho, claro. Jaime, conozco un poquito más en profundidad que cualquier otro funcionario de Kirchner, a Jaime. Sus oros, su demostración de un poder pornográfico, obsceno. Y, terminar siendo un coimero confeso, Néstor, Néstor quería el poder para que quería quedarse con las empresas. Entonces, todo eso configuró los tostaferros, sí, se robó, sí, robaron, sí, robaron. Lo que pasa que todavía, para que podamos sanear como sociedad, eso no está castigado. No hay un, no hay el que las hace las paga. Hay un devenir de causas judiciales que tienen en su derrotero y como Menem, a lo mejor llega la condena final en cosas juzgadas cuando ya ni nos acordamos del rostro de los delincuentes o pasaron a mejor vida. Como cuando llegaron las condenas a María Julia al Sogaray, la gente se ponía ¿quién era? Ah, la de los tapados que salía en la revista Noticias. Trajiste Córdoba por Jaime y te traigo más próximo a Schiaretti. Es una gran discusión de Schiaretti ahora, algunos, es Ritondo o es Randazzo, es Alejandra Vigo en el Senado, es el responsable del ANSES. ¿Qué es Schiaretti? Schiaretti es un gringo cordobés. Punto uno. ¿Qué es un gringo cordobés? Es cordobés hasta la médula en el sentido más cordobesista y armaron con eso toda una marca, él y de la Sota. Y es un, ante todo, un apasionado por la gestión que supo ganarse la confianza plena del establishment cordobés. Y cuando digo el establishment cordobés, que por supuesto siempre en volumen y en trascendencia a nivel nacional es menor que lo que puede ser acá, pero allá están todos muy hiperconectados e interconectados. La bolsa de comercio, el sector financiero, el sector agroindustrial, el sector de comercio y servicios, la Unión Industrial de Córdoba. Fue siempre un hombre del establishment Schiaretti. Desde secretario de Industria de Cavallo hasta que construyó en algún momento cuando yo era muy joven y trabajaba en Página 12 Córdoba, era una de las cuatro patas peronistas. Leonora Larcia, prehistoria del peronismo, vos si te acordás, Leonora Larcia, menemista, la primera dama menemista, Chicharaos de la Sote y Schiaretti. Eran las cuatro patas de un peronismo que en Córdoba era apaleado por un Angelos y un radicalismo soberbio, voluminoso, ganador, el de la isla de Angelos, ¿te acordás? Bueno, Schiaretti fue eso. En ese Schiaretti de las cuatro patas peronistas sabés quién tenía un alfil jovencísimo, ¿sabés quién era? Luis Juez. Luis Juez respondía a ese Schiaretti. Y bueno, después la historia del peronismo. Hoy Schiaretti es un hacedor que se va del poder, nunca tuvo la ambición, se va del poder con un legado. No sé cuántos gobernadores lo puedan hacer, pero te gusta o no te gusta Schiaretti, yo lo traigo a Negri, lo traigo a Juez y todos te lo van a decir si es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a decir yo, sí, estamos de acuerdo. Un legado. Después de si se endeudó más, cómo se endeudó, si tiene aparatos, si presionó, si tiene una justicia adicta en Córdoba, como tienen todos los caudillos, podemos hacer una segunda revisión. Lo primero, deja un legado, obra pública, una Córdoba que funciona un poquito por encima de la media argentina en términos de libertades económicas. Eso es Schiaretti. Y cierro, de la Sota era un animal político que siempre quiso ser presidente antes de ser intendente de la ciudad de Córdoba o de gobernador. Schiaretti creo que fue un gringo que fue paso a paso y que lo nacional le llega más por empuje de algún consultor que siempre lo sostuvo y lo supo llevar, quizá como Guillermo Seita y algunos otros que lo rodearon, que por propia vocación. Pero que termina su legado político siendo una sorpresa nacional en medio de un desierto político, de liderazgos políticos. ¿Cómo te llevas en estos tiempos con el periodismo, uso una expresión tuya, no neutral, yo no creo en la neutralidad del periodismo, creo que es una tontera, pero digo, C5 la nació más, Víctor Hugo, por poner algún colega nuestro, no sé, Eduardo, ¿cómo te llevas con eso? Lo primero que tengo que recaer es que soy parte de eso. Punto. Digamos, no lo miro desde afuera para... Pero mucho, por eso te dije, viene mucho antes de mi historia con la nación más. Yo me acuerdo de un congreso de Fopea, creo que estaba, no me acuerdo, no sé si estaba María O'Donnell, no recuerdo, Claudio Jacqueline no, pero había muchos, muchos colegas muy prestigiosos, debatíamos qué hacer con los Kirchner, me acuerdo que estaba la ley de medios, yo trabajé en una empresa como Cadena 3, que amo y que le agradeceré toda la vida, la libertad, los valores que me permitió, que me permitieron, con los que me permitieron ejercer el periodismo, además de todas las cosas que me dieron y me ayudaron a formarme, ¿no? Grandes tipos como Miguel Clariá, ¿no? Mario Pereira, Ronnie Vargas. Peleábamos ahí y ellos, ellos, digamos, el ecosistema donde yo me desarrollé me ayudó a fijar una posición prematura, media de, de, de beligerancia frente a lo que veía, el absurdo que veía de un gobierno que venía por nosotros, venía por el periodismo y me ayudó mucho también Norma Morandini en su experiencia de la querida Norma cuando, como periodista de la revista española El Cambio 16, ella iba a Europa, me lo contaba, yo decía, soy antifascista y qué, no, 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 ¿cómo? el fascismo es un movimiento político, no podés decir que sos antifascista, sí lo soy, con cualquiera, con el fascismo no, soy antifascista y eso era como que generaba un escozor, pero ¿cómo? ¿y a dónde está la neutralidad? Saquemos neutralidad, pongamos equidistancia porque suena más, más posicional, ¿viste? La neutralidad es más engañosa, pero la equidistancia, vos podés decir, yo soy equidistante de ese punto, si trazo, trato de estar a la misma distancia de todos, no cerca especialmente de nadie. Yo me llevo, trato todos los días de repensar y sobre todo ahora con Milay también, porque, y lo digo sin ningún tipo de empacho, de pronto con mis hijos a cuestas y viendo reflejados en ellos aquellas cosas que defendí, libertad o barbarie, soy un liberal y qué, dije una vez, sí, soy un liberal y qué, allá hace muchos años, ¿qué tiene? ¿me van a censurar? ¿por qué? ¿salgo del ropero? ¿salgo del armario? En una Argentina donde el liberalismo, por eso escribí libertad o barbarie, lo quise rescatar de las fauces de la etiqueta neoliberal, la quintesencia de lo peor del mundo, no, el liberalismo que en algún momento y en unos libros muy lúcidos, rescató mucho mejor, por supuesto, con una pluma excelente, Fernando Iglesias, el Fernando Iglesias no político, el Fernando Iglesias intelectual, que escribió, por ejemplo, qué significa ser de izquierda hoy. Entonces, yo, con el kirchnerismo tuve una cuestión de entrada, de entrada, y la mantuve toda mi vida, Luis. Entonces, ¿hoy dónde me ubico? ¿Dónde estoy trabajando? En un lugar, como la Nación Más, que básicamente ve que el proyecto hegemónico, esto no tenemos, sabes muy bien que no tenemos una línea editorial, pero ¿dónde me siento cómodo porque me permiten decirlo y lo digo con comodidad y sin que nadie me esté anulando? El proyecto hegemónico de un populismo autoritario como el kirchnerismo es lo que yo no quiero para mi país. Acabas de decir algo que es muy interesante, hay un lugar común de creer que antes de empezar a trabajar nos reúnen y nos dicen ahora le pegás a Cristina por los sauces o Massa por... Es una fantasía, bueno, no sé, creo que trabajamos... Es una fantasía, pero... Es una fantasía. Tenemos, a ver, ¿hay líneas editoriales? Sí, hay líneas editoriales. ¿Hay ideas en un grupo periodístico que se quieren defender? Por supuesto que sí. Uno trabaja, si tiene la suerte, en aquellos lugares donde se siente más cómodo. Si tiene la suerte, decís muy bien, si tiene la suerte. Si tiene la suerte. Claro. Por Dios, porque conocemos muchos colegas, sabemos en el interior lo que pasa, los medios, bueno, vos sos de Rosario, yo soy de Córdoba, quizá eso, haya más diversidad, haya más ofertas laborales y eso, pero yo he sido periodista en Catamarca y he estado viviendo, sé que muchísimos colegas a veces no tienen el privilegio de poder elegir y que los elijan en un lugar donde puedan desarrollar con plenitud lo que piensan. Tampoco es porque uno tiene que decir siempre lo que piensa, pero desde que hace una pregunta uno está definitivamente marcando una posición. Te pregunté por Cristina, por Millet, ¿cómo va a ser recordado Alberto Fernández? Como se puede recordar de muchas maneras como el presidente más inútil de los 40 años de democracia, como un farsante, un farsante. La verdad, y le pongo a la palabra farsante no toda la denostación que podamos hacer en un editorial con 20 adjetivaciones, sino que no cumplió ni una expectativa, ni la de los propios que lo fueron a elegir como socio, ni las que por momentos imaginaron bueno, a lo mejor pero mirá los socios malos que tiene, pero a lo mejor él puede, tiene autonomía, tiene un algo, no hizo nada de eso. Creo que malversó todas las oportunidades que tuvo porque además después se puso en una posición de víctima, porque le mintió a la sociedad de la peor manera que se puede hacer, porque lo hizo en un momento el de mayor sufrimiento colectivo creo que después de lo que puede haber sido la dictadura militar y los desaparecidos y el robo de bebés y el flagelo social de la sangre que corrió en los 70 fue la pandemia, se mintió, todo lo que resultó en la administración de la pandemia terminó siendo una gran farsa, entonces terminó siendo un farsante político y ahora que se cayó para darle que dejó el poder, que lo entregó, que no honró su cargo, que no lo llenó, entonces, desde todos los lugares, desde la teoría política, desde lo humano, me pareció un hombre que nada, eso, quedara en el olvido. ¿Quién sos vos? un lector de libros que le ayudaron a construir un mundo imaginario cuando era niño, se autoconstruyó un mundo donde iba a ser aplaudido en una platea, así caminaba cuando era chico, pensando que era actor, yo hubiera querido ser actor. Mira. Y termino siendo un hombre que encontró en el periodismo, en la comunicación, más que en la comunicación, su razón de ser. Siempre tuve esta afición por, fui locutor de desfile modelo, locutor de elecciones de la reina. Siempre un micrófono en la mano, yo empecé derecho y dejé derecho con gran pesar para muchos y tal vez para mí también porque fue mi primer fracaso en el sentido de asumir que el deber ser, yo contrariaba el deber ser. Pero un día me di cuenta, Luis, que tenía cinco cuadernos de poemas que había empezado a escribir a los 12 años, poemas, que no son poemas, eran para mí poemas de un niño casi y vi fotos, esto me lo hizo gracias a un amigo, mi amigo del alma, Sebastián, mi hermano, yo no tengo hermano, mi hermano del alma, padrino de mi hija, que me dijo para, 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 para. Yo decía que iba a ser presidente, que quería ser presidente, cuando era presidente del centro de estudiantes, tenía medio engañadas las maestras, una especie de magnetismo de joven, de quinto año, y me decía, ¿qué te gusta de la política? ¿Qué te gusta de la política? ¿Por qué empezaste a estudiar Derecho? ¿Porque querés ser presidente? ¿Qué te gusta de todo esto? La comunicación, estúpido, a vos te gusta la comunicación, mirate, entonces miraba en todos los actos del colegio, estaba con un micrófono en la mano. ¿Nunca actuaste? ¿Nunca hiciste teatro ni vocacional? No, vos sabés que no, y tuve algunas pequeñas, pero, pero en cosas muy, 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 muy marginales, ¿no? Y vos sabés que en ese, en ese encontrarme con la comunicación desde ese lugar, me empecé, empecé a entender cuál era mi verdadera vocación, y vos sabés que junté las fotos, los cuadernos de poema, y me senté con mi vieja que estaba tomando mate y le dije, cambio de carrera, voy a estudiar ciencia de la comunicación, ciencia de la información, en la escuelita en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, terminé siendo ese, eso, terminó siendo ese comunicador. ¿Nombraste a tu vieja? ¿Qué aprendiste de tu vieja? La resiliencia de la vida. La resiliencia de la vida. Se divorciaron cuando yo era muy chico, hijo único, con mi viejo, que murió hace poco, y bueno, y fue todo, todo un camino complicado. ¿Vive tu mamá? Vive mi vieja, vive mi mamá, vivimos, llegamos a vivir en una pensión con baño compartido, un calentadorcito, cuando se quedó sin laburo en la hiper de Alfonsín, se quedó sin laburo, literal, y no teníamos dónde quedarnos muertos, tuvo que alquilar una pieza en una pensión de Alta Córdoba. y ahí también aprendí la resiliencia de la vida y dije, ahí se construyó un tipo que dijo, ¿sabés qué libro me fascinó? Que se lo dije a Jorge Fernández Díaz y ¿sabés qué libro me marcó? Bernardo Neusta del hombre que se inventó a sí mismo. En esa biografía no autorizada que escribió un joven Jorge Fernández Díaz, vi un manual de instrucciones para tratar de autoconstruirme. Vi como ese tipo que fue Bernardo Neusta, después terminé trabajando con Grondona como vos. Terminé, en realidad, una vez que lo dejaste, llegando a ese lugar. Para mí siempre fueron como pasos de un curso sonorum formidable, maravilloso. ¿Tenacidad mata talento? Sí, toda la vida. Toda la vida. Creo que tiene que haber una convergencia, ¿no? Pero esto de que la inspiración no existe. Hay que poner el trasteo. Tenacidad, tenacidad, resiliencia, aprendizaje, humildad, el cable a tierra. Cuando me decís, me preguntás ¿qué es que sos? ¿Soy eso? Un comunicador que pudo desarrollarse afortunadamente en lo que quiso ser y también un padre de familia que tiene sus cables a tierra bien plantados, ¿no? ¿Y de tu viejo que aprendiste? Aprendí de la ausencia. Mucho. Pero aprendí en la reconciliación que tuve o en el encuentro maravilloso que tuve ya de grande cuando fui padre con él cómo se puede malgastar el tiempo y cómo se puede aprovechar el tiempo. Y mi viejo terminó siendo un maravilloso abuelo de sus nietos. y eso te dije un día es como si hubiera sido ya está te recibiste como el padre que que quise tener pero tengo hoy el abuelo de mis hijos que me me cierra el círculo. Mirá. ¿A qué se parece cuando uno de los cuatro de tus cuatro hijos te dicen papá te amo? Uff. Se parece a eso que con la madre Silvina y yo somos así somos muy prototipos los padres de nuestras generaciones que son hinchas estamos sobre los hijos insoportables se llama insoportables somos insoportables porque no queremos que sufran los protegemos de todo así también salen después nos cuesta decir no para el deber ser pero cómo el valor de las cosas pero te desarman Luis te desarman si yo te mostrara lo hablé con Santino la carta que me escribió el día que ganó mi ley porque él empezó a entender todo porque él quería una cosa y me dejó un legado me dijo te amo papá porque entendí que estás peleando por las ideas en las que crees y le dije sí ¿sabes lo que le dije a los chicos a los votantes de mi ley? ojo no se enamoren de mi ley como un rockstar como un nuevo ídolo como los ídolos del fútbol en todo caso adopten o no sus ideas velen por sus ideas ni de él ni de nadie se enamoren y a mi hijo le digo lo mismo un hijo que te dice te amo por ejemplo sacrifiqué entre comillas para lo que es nuestro deber ser la radio no hago radio a la mañana ¿cómo no vas a hacer radio a la mañana? porque mi hijo Benicio me dijo quiero que me lleves a la escuela entre otras cosas y no te digo todos los días pero un día por semana me dice que lindo que es papá que podamos hablar imagínate cuando estabas en la radio el momento de llevar al chico a la escuela es con Silvina ¿cuánto hace que está junto? uff desde el año 96 mejor dicho no nosotros celebramos el día más que nuestro aniversario de casamiento el día que nos pusimos de novios 10 de octubre del 88 íbamos a la escuela secundaria los dos ¿35 años? sí ¿el amor es para toda la vida? yo creo que sí el amor con todas sus maravillosas transformaciones sí 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 y y cuando dos personas amorosas deciden que tienen la suerte de construir un lugar que siguen sintiendo común y eso es la construcción tengo un le mando un beso a Faté tengo un gurú que me dice siempre me habla del mandala los Rossi como un mandala viste las partes del mandala son los Rossi como Silvina yo y nuestros cuatro hijos y me me explica cómo funciona el el círculo ese mandala y el rol que tiene cada uno bueno amorosamente hemos construido este mandala y yo tengo que hablar por mi experiencia te digo sí no creo que sea una verdad para que vaya a trascender lo que digo che este dice que sí pero yo no lo no a mí me pasó a mí me pasó que este es un gurú digo yo mi gurú pero me ayudó mucho yo yo sufrí ataques de pánico crisis de ansiedad y un día su mujer era masajista le hacía masajes a mi mujer y un día falló ella y me dijo hacete masaje y vino él apareció él y encontré un gran amigo un ecléctico tipo que viajó por el mundo en la India por supuesto pero estuvo en México en Perú un ecléctico que un sabio encontré Fabio Yandino encontré un sabio que me ayudó muchísimo encontrarme a mí mismo hice yoga Kundalini yoga durante varios años así que me ayudó en eso del autoconocimiento no hago psicoanálisis pero eso fue una ayuda muy grande te digo y me decís no somos de la época pero hubo una época la anterior a la nuestra bueno vos sos más chico que yo poquito que la frase era sexo, droga y rock and roll si para mí esa etapa fueron los 90 y en los 90 no era los 80 yo era mucho yo era chico termino la secundaria en el 88 finales del 88 así que sexo, droga rock and roll para mí siempre fueron sinónimos de una canción droga vi pasar la marihuana por la universidad y el sexo de chico con una con una una novia tan con una pareja tan prematura cuando sos sos tan chico esa esa me la perdí esa no la viví esa esa paso esa esa materia digo en términos lo que significaba sexo sexo no sexo libre este tuve viví con grupos de amigos y tengo amigos que que participaron de eso yo no y el rock and roll si el rock and roll si maría maría en los años 90 cuando estudiábamos nueva córdoba grandes recuerdos nos morimos y que pasa la naturaleza las cenizas mi lugar en el mundo casa grande las sierras de córdoba dios espero encontrarme con él pero no no estoy seguro dónde está como no estoy seguro dónde está como mi relación con el catolicismo siempre fue mala no fue muy buena tuve un sacerdote amigo que nos casó a silvina y a mí que falleció muy joven juan jose ribone que fue nuestro amigo en serio nosotros celebrábamos nuestro día nuestro matrimonio con él lo invitábamos a comer a él o a casa o lo llevamos a un restaurante tenía una relación con esa parte de la religión muy rara hablábamos de todo hablábamos de religión también pero no soy un buen practicante del catolicismo entonces digo nos morimos si perduramos en alguna parte yo empiezo a ver en mis hijos trato de ver en alguna parte de la emocionalidad de mis hijos el momento donde no voy a estar para mí me tocó mucho la muerte de mi padre hace poco y esto de la muerte da vuelta da vuelta da vuelta sobre todo cuando pasan los 50 da vuelta da vuelta esto es todo y esto era todo ese joven ese joven viste ese joven no no ese joven que quería comerse la vida que quería ser presidente de la nación que quería llegar quería ser Luis quería ser quería ser ser en el sentido de que se notara por eso el actor por eso el chiquito que se percibía actor de un teatro donde me fui armando fui armando esta cosa lo llamo Bucari te suma quédate tranquilo así que entonces digo hoy che era todo esto tenés que hacer sex y desnudarte así que te gusta la verdad que no digo en el sentido que la verdad que la parte la parte actoral quizás porque no no yo acá estoy si alguien te quedó algo por decir a tu viejo no no mi viejo vivió en Rosario desde que se separó con mi vieja se juntó con su mujer amorosa Ana María y vivieron el resto de su vida juntos hasta que la muerte los separó y ya enfermo de cáncer cáncer de próstata de muchos años me lo traje en los últimos cuatro meses de su vida a donde él quería estar cerca de sus nietos cerca mío alquilé una casa en el barrio donde yo vivo y lo llevé al Austral y en el Austral en la última parte lo trataron en 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 todo un sector de cuidados paliativos de la manera en que él hubiera soñado además con la asistencia de un sacerdote mi viejo muy muy se volcó a la religiosidad fuertemente en los 20 30 años últimos de su vida le dije todo todo papá una muy cortita para terminar entra por ahí Pablo Rossi a los 16 el que escribía poemas el que leía el que quería ser actor presidente de la nación el que quería ser a los 16 con 30 y pico años de experiencia ¿qué le decís a ese pibe? anda despacio pisa firme confía en tu instinto no rifes nunca la ingenuidad del niño no la pierdas no la vendas nunca la trueque nunca hagas un trueque manténela y proponete ser feliz como como sentís que sos ahora pese a todo gracias por venir un placer verte un gusto compartir con vos este laburo te veo la tarde te veo la noche te tocó más hul la vida viste te da y te quita te tocó más hul que le vas a hacer una resiliencia lo quiero ya lo sé nuestro común digo maestro porque creo que vos también de Mariano aprendiste muchas cosas nos decía aún el que nos parezca más dícolo puede ser un gran maestro yo tomo todas las etapas de la vida como como la posibilidad de aprendizaje Luis es un maestro en el sentido de lo que te pone en juego cuando estás al lado de él y quiero decirte esto te agradezco este tiempo te admiré siempre como un par te admiré te admiré porque siempre dije algún día voy a estar con Luis y vamos a tener esta charla mano a mano los caminos eran divergentes vos ibas tres, cuatro pasos por delante mío vos de Rosario yo de Córdoba pero siempre te seguí siempre te escuché y aunque tenemos miradas a veces diferentes y en buena hora siempre te sentí un tipo muy inteligente y con una sensibilidad que que permite construir estos momentos que se repita cuando usted quiera placer verte gracias sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto es el momento de hacer valer tu oro alasgas relojes brillantes monedas de oro lingotes donde en joyería el tasador joyería el tasador buena gente expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo joyería el tasador tenés que llamar de nuestra parte al 0800 222 8273 0800 222 8273 en la sucursal de corrientes y puerredón pagan el gramo de oro hasta 61 mil pesos no tienen competencia joyería el tasador joyería el tasador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos joyería el tasador avenida corrientes 2810 esquina puerredón joyería el tasador tu tasador mi tasador gracias vamos a descargar más josé